Venga, empezamos el segundo episodio dedicado al tanque T10 Y antes de seguir os quiero comentar un temita que me he dado cuenta Haciendo la caratura del anterior episodio, mira que cosa tan curiosa Mira que está chulo la ilustración Pero veréis que al dibujante se le ha olvidado unir la ametralladora del 50 Creo que es 12,6 o 12,7, ahora mismo no recuerdo Se le ha olvidado unirla a la base donde está Aparece el vástago que sale del anillo de la escotilla hacia arriba Aparece ese vástago con el agujero dentro Pero no aparece el vástago que saldría de la base de la ametralladora para meterse dentro Es un detalle curioso que por lo demás, ojo, la ilustración me encanta, es chulísima Probablemente esté sacada alguna foto de alguna maniobra en el territorio de Alemania del Este Bueno pues, vamos a seguir con este bicho Y en el anterior episodio ya habéis visto que le he dedicado mucho a la soldadura En realidad solamente he avanzado en este lado Y la verdad es que no del todo Porque ahí falta la soldadura de los rodillos de retorno Y de los topes de los brazos de la suspensión Me falta por hacerle la soldadura Así que esto es algo que está ralentizando bastante el proceso Por lo que voy a pegar un pequeño saltito Si seguimos las instrucciones Que podríamos hacer hoy, que tengo además poco tiempo Pues Podríamos, podríamos, podríamos Pues, por ejemplo Los brazos de la suspensión Que son Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y otro cinco, diez A cada lado Pues por lo menos déjalos limpios Que además me va a venir bien Porque hasta Hasta que yo no Por lo menos pueda posicionar las Las ruedas No voy a poder hacer bien las cadenas Entonces voy a empezar por eso Quizás también haga las ruedas Y sobre todo la La rueda tractora, ¿no? También podría Incluso los rodillos de retorno De hecho me he traído esta cajita Para ir guardando las cosas que vaya a fin Bueno, pues casi que me callo Y me pongo a maquetear Bueno, pues hemos terminado este día Que es el día 6 Es el primero En el que Vamos a hacer este segundo episodio Dedicado al T10 Por ser el primer día No me he querido enredar mucho Con más soldadura Bueno, mucho, nada No he hecho nada de soldadura Veis que ya he terminado Las ruedas tractoras Y luego he estado Haciendo los Los ejes Los brazos de la suspensión Que son Pues Hay 1, 2, 3, 4 Son en total 8 Hay unos que son simples Estos 8 Son simples Y luego Hay 3 pares 3 pares Este también es simple Hay 3 pares como este Que son más complejos Tienen un refuerzo para Tienen un refuerzo Los dos primeros Los dos primeros Y El último Tienen un refuerzo ahí ¿Vale? Como suele ocurrir En los carros ya de posguerra Que no todo No es como por ejemplo En el King Tiger Que todos los brazos eran iguales Ya en el Panther El El primero Y el último Estaban reforzados Bueno, pues estos Los Los dos primeros Este también De momento No los estoy pegando Porque tengo que hacerle La soldadura Evidentemente Eh Pues no están pegados Y ahí Tenemos esa Estas ganas que tienen De volar Vamos a ver si este aquí Entra mejor Vamos a ver Esto aquí Ahí entró ¿Vale? Este otro A ver si entra aquí Este bien Ahí entró de maravilla Este último Suponemos que también Entrará bien Otra cosa es que queden Todos a la misma altura Espero no tener que hacer Ningún ajuste Especial Para que queden las ruedas Todas a la misma altura Y luego pues Estos que están aquí Ocuparían Una, dos, tres Estas cuatro posiciones Traen un pequeño Tetoncillo Para que tengan La posición Entonces de este modo Queden los brazos De la suspensión Espero Espero que esté bien Medido todo Aunque veis que hay Bastante rebaba En algunos sitios Pero Espero que Una vez puesto No Mira Este último Se queda desalineado Con el resto Este último Ahí hay una variación ¿Lo veis? Que hay ahí Una variación Pues eso Habrá que corregirlo De algún modo ¿Vale? Probablemente Echando algo De pegamento Y poniéndole un peso Encima Quedarán a la altura Que deben quedar todos Ahí hay una pequeña Una pequeña variación Por cierto Los Los brazos reforzados Del otro lado No los he No los he hecho todavía Sobran Dos Sobra uno De cada lado Este va a sobrar Porque son cuatro Y solamente son necesarios tres Viene la pieza esta Que es como Un pivote Que hay tres De esas No sobra No Hay cuatro Hay cuatro Sin embargo Hay otra pieza Que son estas Estas especies Como de tapaderas Que van ahí De la que solamente hay tres Por lo tanto Aunque sobra un eje No sobra un eje completo Sobra el eje Con la pieza pivotante Pero No con la tapadera Vale Pues esto es En resumidas cuentas Lo que he hecho En el día de hoy Los brazos de la suspensión Las ruedas tractoras Que en todo momento He comprobado Con Con un enlabón Que queda alineada Aunque tiene su posición Esto queda Bastante fuerte Por lo tanto Eso me gusta Porque podré montar Las cadenas Sin necesidad De pegar La rueda tractora ¿Vale? Quizás En la parte Esta central Le dé un poquito De masilla Para disimular La unión Y darle algo De textura Por dentro ¿Vale? Aquí hay Un elemento Que es Una pieza Metálica Que hace así Y se coloca aquí En la parte interior Que es para Quitar el barro Que se vaya acumulando ahí Esa pieza Me da la sensación Que tampoco La voy a poder pegar Porque si se pega Ya Esto se queda fijo ¿Vale? La rueda tractora Quedaría fija Por lo tanto Esa la voy a dejar Sin pegar Y ahora Otra cosa Esta foto Me encanta Es una modificación Posterior O sea Cuando salen Los vehículos de fábrica No traían Este elemento Estos bidones De 200 litros En la parte de atrás Me he estado fijando En fotos Y Y El elemento Este va pegado Ahí encima Incluye Tener que mover Los botes de humo A la parte de arriba Para que quepáis los bidones Pero Supongo yo Que en el caso De que se quiten Los bidones De 200 litros Volverían otra vez Los botes de humo A esta posición baja ¿No? Entonces Eso de poner Por suerte Tengo bastantes fotos De esa modificación Que creo Creo Sospecho Que no es De cuando el vehículo Salió de fábrica Pero que inmediatamente En un momento Bastante cercano Se Se debieron poner Porque aparece aquí En esta foto Prácticamente ¿Veis esos bidones De 200 litros? Me gusta esa modificación Además ¿Notáis la diferencia De color? Pues Sospecho Que estamos hablando De bidones Reciclados Alemanes De la segunda guerra mundial Esto Aunque pueda parecer Algo Sorprendente Es bastante Común Yo he visto Fotos De los T10 No De los T54 Que estaban En la operación Danubio La invasión De Checoslovaquia Del año Del año 68 Pues he visto Foto De bidones Con Las marcas De la Bermach Con marcas De la Bermach ¿De acuerdo? Entonces Se los voy a poner Bien sea De estos De 200 litros O Que estos son De MiniArt Estos son Un set de MiniArt Que traen Un montonazo De bidones O estos otros Que son de Tamilla La única marca Que traen En La única marca Que traen En las tapaderas Es que son De 200 litros ¿Vale? No son como estos otros Que traen La La indicación Que son de la Bermach Estos bidones De la Segunda Guerra Mundial Reciclados Por Ejércitos Después de la guerra Lo he visto En fotos De los T-54 T-55 Y por lo tanto Sospecho Que no hay ninguna razón Por la cual No lo usasen Los T-10 En Lo he visto En la invasión De Checolovakia Pero También lo he visto Hasta incluso En T-72 Polacos Ya en los años 80 Así que Me parece Una modificación Interesante Y eso Me va a llevar A tener que trabajar Un poquito más Las partes de atrás Y yo creo que ya Para comentaros Lo que Llevo hecho Y los planes Para los próximos días Pues Ya he terminado De modo que Bueno pues Como suelo deciros Nos veremos Maqueteando Si os ha gustado El vídeo Si os gusta El mundo Del modelismo No os olvidéis Darle al Me gusta Suscribiros Y activar La campanita Y si me mandáis Unas super gracias Prometo Gastarme Los eurillos En maquetas Y veréis Como las monto O también Podéis convertiros En mecenas Del canal Pulsando el botón Unirme Y por menos De lo que cuesta Un paquete De pistachos Tendréis Acceso Anticipado A los vídeos Y a directos Solo para miembros Vais a ser Un gran estímulo Para este canal Vamos por el día 7 Eh ¿Cuál es el plan Para hoy? Pues Estoy un poco Perezoso Quizás debería Ya meterle mano Y terminar Esta soldadura Pero de momento Hoy no tengo yo Mucha gana La verdad Prefiero ir avanzando Otras cosas Y lo que voy a hacer Es Terminar Estos brazos De la suspensión Sobre todo Los que llevan Este elemento Que Que es una ayuda Un refuerzo En los dos primeros ejes Y en el último Voy a hacer los del otro lado Porque claro Son simétricos Los de un lado Y los del otro Y también Si saco un ratillo He montado Los bidones De 200 litros De tamilla Y no sé Quizás Me decida Por usar Los de mini art Los de mini art Parecen Más grandes Parecen más grandes Desde luego Las tapaderas Que traen más detalles Son algo más grandes Hombre 200 litros Son 200 litros Yo me fío Más De Me fío Más De la maqueta De mini art En cuanto a dimensiones Que de la de tamilla Que es una maqueta Bastante antigua Vamos Un bidón De 200 litros Que tenga Bueno Pueden ser los dos Sí, sí Pueden ser Este más Más bajito Y más ancho Podrían ser los dos De 200 litros Pero bueno ¿Por qué Hacer estos bidones? Y no poner Los bidones Soviéticos Normal y corriente Porque estos tienen Tienen una personalidad especial Estos bidones No sé exactamente De qué material Están hechos La parte lateral Debe ser Alguna chapa metálica Bueno Metálica por supuesto Pero Con un recubrimiento De zinc O algo de eso Porque tiene ese aspecto Ese tono grisáceo Con poco óxido Y luego Estas bandas Deben ser un refuerzo Tipo hierro Porque Normalmente se suelen ver En la foto de blanco y negro En un color Más oscuro Y en la foto de color Se ven que están oxidadas Y ya os he comentado Es bastante común Ver En En fotos De posguerra Bidones de combustible Reciclados De De la Bermach O de las SS Ya os dije Que hay una foto Bastante conocida De la primera De Praga En la que se ve Un bidón De Un bidón De De la Bermach En uso Con un T54 Un T55 Ahora mismo no recuerdo Y también He visto Un bidón De este tipo De la Bermach Puesto En un T72 Polaco ¿Vale? O sea que es Que es un tema Que no era Algo raro De ver De modo que Voy a poner Estos bidones No sé No sé cuál De los dos Voy a usar Voy a montarlo Los dos Y también Tendré que ver Cómo se adapta Al tamaño Porque claro Son dos A lo mejor Los de Tamilla Que son más altos Entran demasiado Justo aquí ¿Vale? De todas maneras Me gustan más Los de Los de Miniar Que tienen Más detalles Y nada Pues Os lo dejo aquí Me callo Y me pongo A maquetear Bueno pues Hasta aquí El día de hoy A ver si enfoca esto ¿Qué es lo que he hecho? En realidad Un poco avance En lo que es El casco Estoy deseando Ya que empiece A tener Estos formas De tanque Debería En breve Ponerme A hacer Las soldaduras Que le falta A esto Que no Estoy haciendo De momento Porque claro En el momento Que ya estén Todas las soldaduras Hechas Puedo comenzar De un modo Más serio A pegar Los brazos De la suspensión Rueda tensora Etcétera Entonces Ya Tengo listos Todos estos Brazos Que son Reforzados Que van En los dos Primero ejes Y en el último Y otra cosa Que he hecho Ah Por cierto Antes pasa lo siguiente Deciros Mucha rebaba Mucha rebaba No esperaba Tanta rebaba Las he quitado Casi todas Empleando Una cuchilla curva No es demasiado Difícil de quitar El plástico No es que sea El mejor plástico Pero bueno Tiene su Su facilidad De solucionarlo Pero Es lento Pero es lento Porque eso Me ha Ralentizado Mucho Y ya os digo Tengo ganas De poder tener Pegados Los brazos De la suspensión Alinearlos Bien Y empezar Con las ruedas Que eso ya empieza A tener más aspecto De tanque Y ya teniendo Las ruedas Voy a poder Ir haciendo Las cadenas Que ya Visteis Que el otro día Hice el tramo Largo de abajo Anda Esto se me ha doblado Un poquito Este tramo largo De abajo Son 13 centímetros Lo que va desde el eje Más hacia adelante Hasta el último Entonces claro Al momento que yo ya Tenga puesta la rueda Puedo hacer este tramo Curvo Y la parte de arriba Y ajustar La rueda tensora Que eso es algo Que no me fío Bueno Otra cosa Que he estado haciendo Son Tanto los Bidones De tamilla Como Como los bidones De mini alto Vamos a ver Cosas que tenemos Para comentar aquí Los bidones Ya os lo dije antes Los de tamilla Son algo más alto Y tienen un diámetro menor Veis la diferencia De diámetro Y de longitud ¿Vale? Entonces Con el espacio Que hay en la parte De atrás Y aparte Están mejor detallados Los de Mini Me va a venir mejor Poner Los dos bidones De aquí atrás De mini alto Porque si pongo Los de tamilla Que son algo más largo Pues ya No hay tanto espacio ¿Vale? Tendrían que ir pegados Pegados Además Como os comenté Los de tamilla Únicamente pone 200 litros Y los de mini art Tienen unas Marcas bastante Interesantes Entonces Casi seguro Que voy a emplear Los de mini art Ahora bien Mini art Tiene un plástico Que es muy blando Y entonces Me han salido Toda una serie De burbujas De plástico Al pegar esto En esta zona Eso Va a haber que limpiarlo No sé si distinguís Esa burbuja Esos productos Del plástico Tan blando Que se disuelve Como se facilita Con el pegamento Y luego Las instrucciones Dicen Que En este otro extremo Se pegue la tapadera Al revés Para que no tenga Las letras Y lo que tenga Se asignan En la zona plana A mi me resulta Me resulta Un desperdicio Porque con estas tapaderas Yo puedo Yo puedo Convertir Otros Por ejemplo Como Por ejemplo Estos de 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 tamilla Puedo ajustarle Aquí uno Y tener una tapadera Más interesante ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger Una tira de plástica Yo he medido Que estos son Dieciséis Milímetros Creo que tengo por ahí Un sacavocados No sé si llega Hasta Dieciséis Si no llega Lo voy a cortar Y me lo traeré El próximo día Cortaré un par de discos Con una plantilla De círculo En Cero veinticinco ¿Vale? Y de todos modos Esta zona Las voy a dejar Hacia adentro Porque Es más chulo Que se vean las letras A un lado y a otro Tiene Cuenta una historia ¿No? La existencia de esto Y por otra parte Estas piezas de aquí Bueno Falta por poner Estas piezas Que son los tapones Que irían Aquí ¿Vale? Eso no tiene ninguna dificultad Y Estas otras piezas Que trae Son unas bombas Para Extraer El combustible Del Del bidón O sea Habría que cortar Esto Insertarlo Hay Y luego aquí Se podría pegar Se podría aprovechar Quizás Hasta incluso Un Un aislante De un cable De electricidad Uno que sea Especialmente fino Bueno Pues eso es lo que he hecho hoy Veis que he avanzado poco Y bueno Casi me siento culpable ¿No? Porque Esto va lento Esto va lento En este punto va lento Hasta que yo no termine De hacer la soldadura Esto está yendo lento Bueno Pues lo dejamos aquí hoy Y como suelo deciros Nos vemos Maqueteando Bueno Vamos a echar Otro rato De modelismo Llevo unos días Un poco despistado Creo Creo que este va a ser El día 8 Entre medias En estos días He podido Sacar Ratillos Para hacer cosas Poca cosa He avanzado Poco Hoy creo que sí Que voy a poder echar Un rato Más Provechoso Provechoso Me sale Me cuesta trabajo decirlo Bueno Vamos a ver Lo que son Las Los brazos De la suspensión Y este elemento Ya están Listos Tanto De un lado Como del otro Esta parte Y la parte De las cadenas No está hecha Tampoco Este soporte Está por hacer La rueda Tractora Está lista Las ruedas Que son Un total De 16 Ahora Ahora os la mostraré Así que el tema Vendría Más o menos Por aquí De hecho El siguiente paso Nos llevaría A la torre Bueno Pues os muestro Lo que he hecho Fuera de cámara En estos días He avanzado Un poquito En el tema De las Soldaduras He llevado Hasta aquí Y hoy me gustaría Al menos terminar Esta zona Y empezar a hacer En este lado Que está bastante adelantado Hacer Estos topes La soldadura De los topes Y la soldadura De los rodillos De retorno Este sería el proyecto Para hoy En cuanto a soldaduras Y luego Otro tema Que también He adelantado Es que Veis Las 16 ruedas Ya están También Están preparados Los Los brazos De la suspensión Están ahí Están listos En cuanto a las ruedas Los restos De la sujeción A la grapa Cuando se cierran Las ruedas Quedan alineados Por lo que Viene bien Para la hora De lijarlo Ahora después Que estén los dos En el mismo punto Veréis que Las ruedas Tienen unos taladros No sé si Los logró Mostrar Esos taladros Están alineados Los unos con los otros De hecho La rueda Tiene un vástago Y un hueco Para que se peguen De un determinado modo Y otra cosa Que os quería Mostrar al respecto A ver que enfoque esto Sí Ya está en fuego Todo el tema De ruedas Y suspensión En esta maqueta Viene heredado Del Staling 4 Todas estas piezas En la parte de atrás En la parte de atrás Es en contra Una Yo en la muestra Que creo que lo he guardado Aquí está ¿Veis si enfoca? Ahí veis ¿No? En la grapa Viene marcado Como JS4 ¿Vale? O sea Todo esto está heredado Del Staling 4 Y debe haber Alguna pequeña Diferencia En los brazos De la suspensión Porque Te vienen También estos otros Yo no logro Distinguirlo demasiado Bueno sí Que tiene Estos Taladros Que supongo yo Que será para Algún elemento extra Que tendría la suspensión Del Staling 4 El hecho es que Bueno pues aquí tengo Un total de 12 12 brazos De la suspensión Que en un momento dado Puede venir bien Para cualquier maqueta Que tengamos Digo yo Yo que sé Con pequeñas modificaciones Pueden ser los brazos De un De un ISU O de un SU De un IS2 O un IS3 ¿No? Bueno Esto va para el cajón De sobras Y además también Sobran Creo que son Cuatro ruedas ¿Dónde las tengo? Creo que están aquí Sobran cuatro mitades De ruedas Que también En un momento dado Pueden venir bien Para hacer algún tipo de Aquí están Cuatro Cuatro ruedas Para cualquier tipo De modificación Que queramos hacer Poner una rueda De repuesto Por alguna parte Ah, y esto Y esto no lo mostré Lo mostré En el directo Creo que en el directo Para mecenas Vamos a ver He preparado Estos bidones De la Wehrmacht Que es algo que se suele ver En los vehículos soviéticos De poder De poder El reciclado De bidones De la Wehrmacht Según las instrucciones De Miniart Que estos son de Miniart Este lado Habría que poner La tapadera del revés Y yo lo que he hecho Es simplemente Pegarle Un disco De plástico Para ahorrar Tapadera Y esto De todos modos Los voy a poner Encarados así Así que Poca visibilidad Vale Pues esto Hasta aquí Lo que llevo hecho Yo ahora Me voy a callar Me voy a poner A maquetear Y voy a empezar Por lijar Todas las ruedas ¿De acuerdo? Bueno Pues lo dicho Me callo Y me pongo A maquetear Bueno Terminado El día de hoy He ido Lijando Cada una De las ruedas El usar Este Este elemento Estando acostumbrado A ser A usar Unas tiracillas De corte Específica Modelismo Tiene el peligro De que Dejan marca Hacia adentro Bueno Le he dado Un poquito De masilla gris Para comprobar El resultado Y le he lijado Pues las 16 Ruedas Y también Le he pegado Un El tapacubo Ese Hay que tener cuidado De que los tornillos Quedan alineados Con los nervios Estos Tapacubos Tienen el doble De tornillos Que En el caso De los Staling 2 Y 3 A partir de las modificaciones De los finales De los años 40 Cuando se modernizan Comienzan a usar Este tipo de ruedas Que tienen El doble De número de tornillos Los tapacubos Y luego Y luego en el casco He estado haciendo Mira Todavía me sobra Un poco De De masilla Que está preparada He terminado De hacer El La soldadura Que va por Toda esta zona Y ahora Estaba haciendo La de los topes Pero ya por hoy No me va a dar Tiempo A más Estoy deseando De terminar De manejarme Con la masilla En En esta parte Baja del casco Para Pegar Los brazos De la suspensión Comenzar Con las cadenas Etcétera Vale Bueno pues Lo dejamos aquí Y como suelo deciros Nos vemos Maqueteando Bueno Vamos a echar Otro rato De modelismo Creo Sospecho Que es el día 9 He estado haciendo El cañón No se Al final Creo Probablemente Me quede Con el cañón De metal Pero he preparado También el cañón De De plástico Hombre Para que cuando Termine El día 10 Y haga las fotos Para la carátula Pues al menos Al menos Tener Un Algo que parezca Un 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 tanque ¿No? Un carro blindado Porque En este momento He avanzado Solamente Algo En El casco Muy poco Muy poco El tema De las soldaduras Va Muy lento Porque necesita Bastante tiempo En ratillos Sueltos Pues he ido Haciendo Estas soldaduras No me gustan Demasiado Como me están saliendo Las de los rodillos De retorno Pero me tengo que frenar Con este tipo De cosas Porque esto No me va a llevar A ninguna parte Me refiero Esto va a tener Poca visibilidad O sea No puedo estar Obsesionado Con esas soldaduras Cuando realmente Eso va a tener Poco Poca visibilidad ¿Vale? ¿Cuál es el plan Para hoy? Pues centrarme Y seguir avanzando La soldadura Larga ya está hecha Hacer la de Estos dos rodillos De retorno Y la de Estos Siete topes Ocho con este Esas soldaduras Que van ahí Cuando eso Este ya Por fin terminado Ya podré Perfectamente Situarme Pegar Los Los ejes Y con eso Ya podré Situar la rueda Y empezar Con las cadenas Al momento Ya están hechas Las cadenas Esto ya va a parecer Un vehículo blindado Un carro De combate Ahora mismo Pues hay Hay ciertas dificultades Para identificar ¿Vale? Bueno pues Casi que me callo Y me pongo a maquetear Bueno pues Hasta aquí El día de hoy La verdad es que Me encuentro Bastante satisfecho Porque he avanzado mucho Los siete topes De los brazos De la suspensión Los tres Soportes De los rodillos De retorno A un lado Y a otro Están terminados Me faltan Por hacer Estas soldaduras Que pegan Las Los ejes De la rueda Al casco Y quizás Esto también De aquí atrás Pero Eso ya comienza Hasta incluso Con eso Yo ya podría Pegar las ruedas Porque no Los ejes Y las ruedas Porque no va a afectar Mucho Voy a poder Hacer las soldaduras Pero antes De pegarlos Voy a terminar Hacer soldaduras Notaréis La diferencia Entre las que he hecho Hoy Con las que he hecho Otros días Por las diferencias De color Y es la misma Masilla Lo que pasa es que Al cambiar la proporción Entre Entre El azul ¿Dónde tengo yo ¿Dónde tengo yo La masilla? ¿Dónde tengo la masilla? ¿Dónde está la masilla? ¿Dónde? Pues ahora no sé Dónde la he puesto Bueno Aquí está ¿Vale? Al cambiar La proporción Del azul Y del amarillo Pues se consiguen Diferentes tonos De verde Probablemente Eso afecte A los tiempos De secado Y a la maleabilidad A la adhesión Parece que El componente amarillo Es más pegajoso Que el azul Pero bueno Ahí estamos Probablemente Estas soldaduras Que me faltan por hacer Lo haga fuera de cámara En un ratillo Que pillé Y a ver si En el próximo día Que creo que es el día 10 Avanzo en gordo Para terminar el capítulo Con algo sólido Que pueden mostrar ¿Vale? Bueno Pues lo dejamos Aquí Y como suelo deciros Nos vemos Maqueteando Bueno Vamos a echar Otro ratillo De modelismo De momento La parte baja Del casco No No va a ser el objetivo Porque hoy Es el día 10 Creo que es el día 10 Entonces Me Tengo muchas ganas De poder plantearos Una foto En la que Esto parezca un T10 Para poner en la carátula Para poner en las En las redes sociales Y para mostrar Al final del vídeo Con las pantallas finales Entonces Voy a Preparar Algo La torre Desde luego La voy a cerrar Voy a cerrar La torre Bueno La parte superior Del casco Se puede perfectamente Juntar Con la parte inferior Y así tener Una forma general ¿No? Esto no da No da ningún problema En situarlo Un poquito Blu-Tack Lo puedo dejar cerrado Y esto ya va a tener La forma tan característica Del T10 Y La torre Pues Le pondré Los ganchos La textura Había pensado De trabajar Un poco De la textura Tanto de la torre Como del mantelete Pero yo las veo Bastante bien La cosa es Poner el eje Del mantelete Cerrar la torre Poner los ganchos Y luego Pues sujetaré El cañón De plástico El cañón De plástico No el de metal ¿Por qué El de metal no? Pues porque El de metal Pesa más Y al no estar Pegados los elementos Probablemente Va a ser más molesto Para hacer la foto Trabajaré un poquito La unión esta Que al juntar El pegamento Pues ha dejado Esa pequeña rebaba De plástico Derretido Total Eso es lo que voy a hacer Durante el día de hoy Que por lo demás No tengo mucho Mucho tiempo Pero bueno Como ya suelo hacer Terminaré Haciendo las fotos Para la pantalla final Y bueno Pues si puede ser Para la carátula De modo que Bueno pues Casi que Lo mejor que puedo hacer Es ya Callarme Y ponerme A macetear Vale Vamos allá Lo dicho El tema ha sido Trabajar un poquito La torre Fijarse En un detalle Que me ha encantado El El gancho Para levantar La torre Primero Tiene Marcas de molde Por lo tanto No hay que forzarse Mucho En quitarle La marca de molde Que trae la pieza Y además La soldadura Tan vasta Que Queda A todo alrededor Por cierto En la pieza De la maqueta Quizás Queda Demasiado Demasiado Hacia adentro Quizás Tenía que haberlo Dejado un poco Para afuera Pero vamos Tampoco he querido Exagerar mucho Bueno pues Ya tengo pegada Esas tres piezas También la parte Del mantelete No está pegada Pero si He cerrado La torre Por lo tanto He tenido que poner El eje Lo que es el mantelete No está pegado Todavía He lijado un poquito Pero El mantelete Le veo una textura Muy buena Por lo tanto No he querido Añadirle textura Le he añadido Un poquito De masilla En esta zona Que quedaba Algo de Algo de De hueco Sobre todo Con la parte de aquí Pero bueno Se ha pegado Bastante bien Le tendré que añadir También algo de masilla Por aquí En esta parte frontal Esto habrá que Lijar Que ya lo haré En cualquier momento El cañón Le he lijado La unión De los dos lados Porque voy a usar De momento Para las fotos Este Aunque Para cuando esté La maqueta Es que ya de por si Fijaros El propio peso Del plástico Hace que esto Se venga para abajo Ya si hablamos Del peso Del cañón metálico Pues ya para qué Vale No aguanta El peso Ni locos Vale De todo modo Probablemente Para la foto Meta un poco De De Blu-Tac Ahí En la zona De atrás Que no tiene Ningún contrapeso Le voy a meter Aquí Este poquito De Blu-Tac Y ya con eso Va a tener Más fuerza Eso no significa Que yo vaya a usar El metálico Para la foto Voy a usar El de El de Plástico En cuanto Al mantelete Lo he texturizado Más que nada Para borrar Las líneas De unión Y ciertas Asimetrías Que tenía La parte delantera Porque esto Evidentemente Lo voy a lijar Un poco Pero manteniendo Esa textura Le he dado Con el pegamento Del Mr. Cement Es Este Con una brochita Que ya me la habréis visto Otras veces Esta brochita Que la he cortado Los pelos Al ras Y con eso Con golpes En perpendicular Lo he ido texturizando Supongo también Que cuando se va Por el pegamento Esa textura Será menos evidente Pero esta parte delantera Tendré que lijar Porque si La primera La zona más delantera Está mecanizada Y también pues Habrá que Trabajar el agujero Que si tuviese Por ahí Una forma Cilíndrica O cónica Me vendría De maravilla Para Para de la forma Si no Pues me traeré Una broca Pues 122 Entre 35 ¿No? Una broca No sé Será de De 3 milímetros ¿No? 3 milímetros Y medio Creo que sería Lo suyo Bueno 35 por 35 Bueno Hasta 120 dólares No tengo Para hacer la cuenta Es curioso Que en el extremo Del cañón De plástico Tengamos Esta parte Semicilíndrica Con lo cual Este El ajuste No va a ser bueno De modo que Lo mejor es ponerle Ahí También Un poquito De Blu-Tac En el interior Para que De ese modo Se quede Bien ajustado ¿No? Por lo menos Mientras Haga la foto Hay que asegurarse Que quede Estos tornillos Este tornillo De aquí Y este tornillo Pues Uno Uno arriba Y el otro abajo Que era la posición Que tenían Luego A ver si esto Se mantiene Si Más o menos Se mantiene Y luego Pues El casco Que está Bueno Os llevo Hablando Todo este episodio De la soldadura De la parte baja La parte superior Tiene un aspecto Bastante bueno Sin montar nada Se ha estado De la forma Establecida Por lo tanto Le voy a poner aquí También un poquito De Blu-Tac Para que al cerrar No se me abra Con tanta facilidad Pero Poco más Y ya con esto Yo si puedo Presentaros Una foto En la que Se me represente De un modo Visualmente Atractivo Un T10 Que sea Reconocible ¿Vale? Así que Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer la foto Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Y no puedo terminar Sin mencionar A mis mecenas Que son pocos Pero son los mejores Si te hacen mecenas Tendrás Acceso Anticipado a mis vídeos Y directos exclusivos Por no hablar De algún descuento En tienda Que bueno son los mecenas No solamente Es que los mecenas Tienen una contribución Económica Sino que es que además Le dan a uno Una moral Tremenda Un apoyo moral Muy grande Yo le estoy Infinitamente agradecido Bueno Pues voy a hacer las fotos Para las pantallas Finales Y probablemente También para la cárcula Y bueno Pues Lo dicho Dejamos aquí Por este episodio Y como suelo deciros Nos vemos Maqueteando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!